Vivimos en un mundo que se mueve demasiado rápido, enseguida ese futuro del que tanto se ha hablado está ya aquí, entre nosotros, y no va a parar, de hecho lo va a cambiar todo, lo está cambiando todo. Ya hay muchas cosas que no son como antes, abriéndose ante nosotros muchas incógnitas. Si bien es cierto que la tecnología va a atraer muchas posibilidades, hay que colocarse la cabeza en otro sitio. En un mundo que considera a las personas muy crías hasta muy tarde, y muy viejos desde muy pronto, más del 40% de los empleos que conocemos actualmente pasarán a ser automatizados. Sin embargo, surgirán otros oficios nuevos, que no existen actualmente, pero que existirán. Eso afectará a todos los niveles de la sociedad y a todos los sectores, incluido el nuestro. Y aunque no sabemos cómo va a evolucionar el turismo en los próximos años en ese aspecto, y aunque nos podamos hacer una vaga idea, lo que es seguro es que va a evolucionar. Así que, sin obcecarse en esas puertas que se cierran, debemos ilusionarnos con la idea de la infinidad de puertas nuevas que se están abriendo. Lo que está pasando, está pasando de verdad, pero lo que está por hacer, lo que está por llegar, lo vamos a hacer nosotros. Hay buenas noticias, el ser humano seguirá amando, seguirá compartiendo y continuará disfrutando de los placeres de la vida. Eso significa que el turismo seguirá existiendo, pero nos tenemos que poner al día. ¿Cómo salir fortalecidos ante lo que se nos viene encima? ¿Cómo aprovechar nuestros puntos fuertes para conseguir continuar marcando tendencia? ¿Cuál es el camino ideal a seguir? Para eso estamos aquí. Hoy buscamos... Respuestas. Aquí comienza Futurismo Canarias 2017. Iniciando software en 5, 4, 3, 2, 1...